bienvenido una vez más a este espacio aviario y j república dominicana en este momento le voy a mostrar una nueva variedad de periquito que tengo en el aviario le llaman periquito burki es una variedad que tengo acá son colores ancestral macho y hembra este que se está moviendo ahí el más grande es el macho la que está comiendo celote o maíz la hembra ellos tienen ya de 6 entre 6 y 7 meses van por ahí no no entre 4 y 5 meses están ellos pueden observar ya listo o casi listo ya para la reproducción el macho es más adulto que la hembra el macho tiene 5 y largo la hembra es que un poquito más joven que el macho tratando de reproducir este tipo de aves hasta en el aviario y j república dominicana le doy gracias a cada uno de los que de una manera u otra están apoyando el canal dándole like suscribiéndose comentando y dejando su saludo desde donde nos siguen gente de panamá puerto rico desde república dominicana diferente provincia del país méxico tengo muchos seguidores de méxico españa esos españoles que me siguen gracias por el apoyo que me han brindado un apoyo incondicional agradezco 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 de manera infinita ese apoyo brindado entonces ya ustedes saben estos son periquitos burki para reproducirlo en el aviario y j república dominicana gracias por el apoyo dusso